¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy, como vemos en la descripción del vídeo, vamos a ver cómo averiguar si es que una APK que estás descargando puede dañar o no puede dañar tu dispositivo, ya que como sabrás hay algunos spyware o malware que pueden dañar hasta tu sistema operativo. Y sería bueno que te aclare que las APK son incluso una amenaza para tu sistema, incluso antes de que las instales, ya que como archivos también pueden dañar o tener un algoritmo interno que sabotee como un malware que sabotee tu sistema operativo o borre o modifique tus archivos. Así que aunque lo más seguro y confiable es analizar una APK que ya descargaste, también es posible analizar el enlace de la descarga para que el análisis ocurra incluso antes de que tú descargues cualquier archivo. Y bueno, antes de continuar, te dejo en la descripción del vídeo mis redes sociales para que tengamos un trato más directo. Y de paso te agradezco por seguirme o dejarme comentarios positivos, ya que siempre me animan, me motivan en poder seguir adelante. Muchas gracias. Bien, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros del archivo que queremos descargar o la APK y vamos a copiar la dirección del enlace de esta APK. Una vez que la copiamos, entramos a la página VirusTotal, la cual te voy a dejar en el primer comentario. Aquí tenemos la opción de analizar un archivo o una APK que ya hayamos descargado, como en este caso donde dice File, o la otra opción es analizar la dirección URL de alguna APK que queramos descargar. Como en este caso pues, cuando le damos a buscar, la página va a analizar el algoritmo de búsqueda de nuestro enlace y va a compararlo con toda su base de datos. Bueno, primero nos va a dar un resumen de las características del paquete que hemos solicitado descargar y aquí están todos los tipos de virus más comunes que suelen haber en las APKs y los cuales han sido verificados para ver si existen o no existen en la APK que tú quieres descargar. Aquí en detalles podremos ver algunas características de la extensión, de la URL, el tamaño del archivo y la compaginación y bueno, más que nada temas ligados a programación de este programa, de esta APK que queríamos descargar. Que la verdad no son tan importantes, pero lo que sí es importante es que debes tomar en cuenta que el enlace, al ser comparado con toda una base de datos de programas o trojanos posibles, tal vez, por lo mismo que es un enlace, no se podría verificar al 100% si es que efectivamente tiene o no todos estos virus en esta base de datos. Por eso, como aquí vemos en la parte final, hay algunos que no han sido verificados al 100% y no se puede corroborar si los tienen o no. Pero igual ya tienes la confianza de descargarlo y hacer una revisión más exhaustiva. Bien, soy José Matsu, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.